¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como ya se dieron cuenta en el título del video, entrevistamos a otro personaje de lo paranormal, así es, al buen Rubén Canela, que le mando un buen saludo al buen Rubén. En esta entrevista el buen Rubén nos cuenta, nos explica, nos narra algunas historias paranormales que le han pasado y que a él igual le han contado. Aparte que hay cosas que no se pudieron grabar porque me las dijo muy personalmente atrás de cámaras, pero le mando un fuerte saludo. Si les gusta este tipo de entrevistas, déjenoslo saber con un buen like, con muchas visitas, con muchas reproducciones. También les quiero recordar que este formato de entrevistas lo hago para ustedes y por ustedes, no me enrollo más en el tema. Y los dejo con este video sobre relatos paranormales con el buen Rubén Canela. Así que gente, espero y les guste y nos vemos en un próximo video. Adiós. Díganos, ¿de dónde nace el amor hacia la historia? Hacia la historia. Bueno, la historia y lo paranormal, ¿no? Pues fíjate que a mí se me dio de muy pequeño, este, me llamaba la atención todo este tipo de situaciones oscuras, lúgrubes, no sé. Y pues poco a poco, con el sentido ya de humanidad, ya siendo un poquito mayor, porque me gustaba desde niño, pero fui de las personas que me gustaba ir a la mitad de los panteones, que decían, oye, pues en esta casa espantan o acá se escucha algo. Y se iba yo a ver, o sea, hace muchísimos años no había la tecnología que tenemos hoy en día. Nos nos metíamos a ver qué veíamos, ¿no? Entonces, este, ya con el paso del tiempo empezaron a salir ya unas cámaras ya grandes, que supuestamente eran muy portátiles, pero no hay algo. ¿Y eran? No. Sí, ¿no? Y empezamos, empezamos a grabar en casas, que aquí viene un dato curioso que casi no se lo he dicho a nadie, solo las personas que conocen este asunto. Cuando nosotros empezamos a grabar lo de los fantasmas, nos vinimos a meter a una casa y nos hicimos llamar el equipo Fantasmitas Boo. Imagínate, además tenía yo como 17 años, perdón, como 17 años, y nos metimos a la casa e hicimos un circuito cerrado y todo este rollo. Y pues sí, sí nos llevamos ahí unas sorpresitas. Esa fue la primera vez, la primera experiencia paranormal que tuve así muy fuerte y dije, no, de aquí soy. Me gustó. Sí, sí, esto hay que volverlo a hacer las veces que se presenten y se pueda, ¿no? Pero obviamente tienes que documentar las cosas, tienes que saberlas hacer para presentar, porque no es lo mismo que te cuenten a que lo escuches o a que lo veas, ¿no? A veces te dijeron por ahí, no, a veces mucha gente quiere decir, ¿no? Es que en mi casa espanta, pero a veces son cosas que la gente como que se cree en su mente. Sí, se sugestionan, se sugestionan bastante. Entonces, ya con el avance de la tecnología y todo este rollo, pues empezamos a tratar de ir documentando varias cuestiones. Este material que te digo de Fantasmitas Boo, todavía lo tengo en mis archivos, pero a su becha son videos de muy mala calidad. Todavía grabábamos en 3GP, ese formato de video que de verdad dejaba mucho que desear. Y pues todos decían que había cosas ahí falsas o algo así, pero pues era lo que en la actualidad se daba, ¿no? Pero también de que cuando grabábamos se escuchaban cosas, esas sí se quedaban bien determinadas en audio. Esto te digo cuando tenía yo 16 años. Entonces, ya más adelante, de manera muy personal, que nos íbamos a meter a jugar la Ouija. Dicían, ah, es que la Ouija, venga, chico, órale a jugar la Ouija. Yo jugué muchas veces la Ouija, y lo digo honestamente, era que jugué muchísimas veces la Ouija. No es lo que te cuentan, pero tampoco es abusar. De jugar la Ouija, me voy a meter a las casas abandonadas, a los panteones. Y con el avance tecnológico que ya empezaron a salir estas cositas, los teléfonos celulares, es cuando ya empezamos a, ya un grupo de personas, un grupo de amigos y su servidor, pues empezar a grabar. Sí, qué bueno. Pero bueno, otra cosa que mucha gente llega a decir sobre, en la actualidad, es cierto que todavía siguen espantando en algunos lugares donde ya habitan las personas, por ejemplo, vecindades, porque aquí en el municipio de Teciutlán, Puebla, hay vecindades todavía muy, muy antiguas que todavía siguen espantando. Bueno, aquí en Teciutlán, hay que recordar los principios de la base de Teciutlán. Teciutlán es un, empezó como un pueblo minero y fue una ciudad muy próspera hace muchísimos años. Entonces hay muchísimo dinero aquí en Teciutlán. Es una ciudad que de verdad está fundada desde los años 1600 y algo. Entonces, la mayoría de construcciones que se encuentran, no tanto en el centro, fíjate, en colonias más alejadas como lo que es Mexicocuautla, Aire Libre, San Diego, San Juan Acateno. Bueno, aparte de que son muy viejas, también tuvieron una época tanto revolucionaria, independentista y revolucionaria. Entonces, son casones muy, muy viejos, que realmente con el paso del tiempo, pues han ido cambiando de dueño de generación en generación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se va revocando, se va actualizando la vivienda para que puedan estar viviendo ahí. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos bien, bien, bien en el centro y todo lo que ves alrededor son casonas viejas. Son casonas muy, muy viejas. Tenemos aquí el edificio de Garcías, como lo conocen. Tenemos el Superdaz, el Palacio, los mercados. Son construcciones muy, muy viejas y yo siempre lo he dicho, y esto lo digo por experiencia e investigación, que sí espantan, referente a la pregunta que me estabas haciendo, para que no pienses que me des bien. Sí, sí espantan porque hay situaciones que se quedan en espacio-tiempo, ¿no? Y los fantasmas, los entes, pues se quedan encerrados en ese bucle, en espacio-tiempo, en espacio-tiempo. O sea, son seres que no han alcanzado a trascender, no han visto la luz. Y con el paso del tiempo, pues ya no hay quien les haga oración, ya no hay quien los recuerde y todo ese rollo. Y siguen ahí. ¿Alguna vez han de haber escuchado alguna historia de que, pues vi a un fantasma y escuché que háganme una misa o recen por mí o algo así? Sí, pero es porque son fantasmas que ya están olvidados, ¿no? Dentro de las propiedades que tú dices. Sí, claro. Más que nada, esta pregunta es porque yo hace unos días, que quieren unos 20 días, chicos, yo fui a una vecindad que está aquí por la Vila Castillo, por la escuela, por donde dan vuelta los taxis. Les voy a dejar unas imágenes para los que no son de esa región. En esa vecindad, es algo, todavía viven, pero sí se ve demasiado viejita, para así decirlo. Y fui a ver a un amigo en esa casa, en esa vecindad, y afuera en el pasillo para llegar a su departamento, a su cuarto, pues sí me llegué a percatar de que vi una sombra. Pero era una sombra que tenía como que cuernos, como que era algo extraño esa sombra. De hecho, yo le pronuncié a mi amigo si era algo rebelde, algo si era de paranormal, si le estaba haciendo una broma a su primo, no sé. Y me dijo que no. Cuando ya volvimos a salir, ya no había nada. Pero esa sombra se quedó ahí, quieta, como que mirándome. Y no la grabaron. No, no la pudimos grabar. En ese momento nos quedamos como que congelados. Me gusta el ámbito paranormal, pero en ese momento como que me queda decir, ¿qué hago? Estoy aquí, me muevo, o ¿qué voy a hacer, no? Sí, sí, bueno, como les decía yo anteriormente, pues sí, toda la zona centro de Tezuitlán está lleno de casonas y todo este rollo. Pero de que existen ese tipo de estaciones, sí. Ahora, como lo dije hace rato, en Tezuitlán hay mucha... Es una ciudad que se basó en fines mineros, ¿no? Entonces, pues hay mucho dinero. Aquí en Tezuitlán hay bastante dinero. Y no lo digo para los cazafortunas, claro que no. Pero de verdad, o sea, tenemos la antigua minera que está en aire libre. Ahí fundían metales preciosos, este... Oro, plata, bronce, níquel, no sé qué tantas cosas más. Y era tanta la producción que había que las personas, los mineros que trabajaban ahí se robaban las pepitas de oro y de plata y se las ponían en los bolsillos. Entonces, dentro de todo este camino, que no sé si sepas que antes todo esto era camino real, iban en sus caballos o a pie cuando terminaba la jornada y las enterraban, ¿no? Porque había supervisores cada cierto tramo. Entonces, antes de llegar con el supervisor, pues se metían al campo a hacer del baño, no sé yo, según. Y hacían un hoyito y... Sí, metían. Las enterraban. Y los que tenían suerte, pues, sabían cortarle el paso al vigilante y llegaban a su casa y en su casa las guardaban. Pero el vigilante en aquellos entonces también tenía autoridad de ir a tu vivienda a revisar si no te habías clavado algo, ¿no? Entonces, las ponían en la pared, las famosas ollitas o los enterraban. Entonces, por eso, más que nada esto pasa en las ciudades mineras, como este... Hoy este Ciutlán ya no es una ciudad minera, es una ciudad más turística. Pero sí, en las ciudades mineras de antaño, como no este Ciutlán, pues sí, hay muchísimas, muchísimas propiedades que tienen esa lana. Ahora, volviendo al tema de tu pregunta, hay entes y espíritus que como no pudieron disfrutar de esa lana, todavía la están cuidando. Es cuando dicen que según él es el dinero que te da el famoso diablo o que te lo quieren dar a ti o cosas, ¿no? No, y para verlo, o sea, ¿tú qué suerte tuviste? Porque es muy complicado ver un fantasma en solitario, ¿no? Ya cuando tiene una interacción con él es otra cosa. Pero verlo en solitario o en un lugar donde supuestamente no pasa nada o no espantan o algo, es tener muchísima suerte y es porque algo existe ahí. O sea, algo está cuidando, porque eso es general. Siempre que encuentro un fantasma en una propiedad es por dos situaciones. O porque está ahí, ahí está sepultado la persona y por eso ves el ente, o el ente está cuidando algo, algo que ahí dejó. Porque si yo, por ejemplo, digamos, volvamos a esos tiempos, yo junté mi lanita, me la robé y la enterré. Era con el afán de disfrutarla, pero no la pude disfrutar. Entonces parte de mi sentimiento se quedó ahí y por eso no hemos podido, no he podido trascender, ¿me entiendes? Entonces lo que tengo que hacer es entregarlo, pero siempre hay que buscar al adecuado. O a veces sin que te llamen, porque también hay gente que ha tenido mucha suerte, pues se lo encuentra. Sí, claro. De hecho, en su humilde casa. Gracias. Cuando llegamos a vivir, era la propiedad nueva, 100% nueva. En la parte de atrás se escuchaban como cadenas, no hicimos caso. Después en la parte de arriba, en los cuartos, donde dormimos, se escuchaban como si tiraran monedas. Pero eran monedas, no eran como que un pez o cinco pez, eran monedas pesadas. Y todavía se sigue escuchando. Sí, de vez en cuando. O escuchamos que andan caminando arriba cuando todos estamos en la parte de abajo en la sala. Y estamos todos ahí, relajados, viendo la tele, platicando entre familias, y nomás de momento. De hecho, hay una situación que pasó hace bastante tiempo, y yo creo que le he contado a dos o tres personas. No, pues cuéntamela a mí también. Mi hermana, antes de pequeño, dormía hasta tarde, ¿no? Lo típico de un niño de ocho, nueve años, que gusta dormir tarde. Nosotros estábamos abajo, mis abuelos, mi mamá, su servidor, y mi hermano estaba arriba. Y escuchamos como si hermanos hubiera parado, hubiera ido al baño, y hubiera regresado a acostarse. Y todos pensamos, no, pues ya estaba bajando. Pasaron como diez, quince minutos, y no bajó. Mi mamá se subió a ver, y mi hermano estaba acostado, de la misma manera que se quedó dormido toda la noche. Y nos sacamos de onda, investigando con personas. Pues bueno, a mi hermano de ese chico, lo han seguido los famosos duendes. Entonces, queremos imaginar que fue eso, ¿no? Que van a haber sido los duendes que nos quisieron hacer alguna telepresión. Bueno, es que también cuando uno, cambiando el tema tantito, cuando uno ya empieza a detectar que hay duendes o algo, es que estás invadiendo el lugar donde están los duendes. No es que te sigan, es que estás en el lugar donde están los duendes. Duendes, hadas, todos esos seres mitológicos chiquititos. Es porque estás en ese lugar. ¿Por dónde está tu casa, perdón? En el centro de Chinampla, tres o cuatro hacia abajo, por la calle Norte es. Está muy cerquita, mucha gente lo va a ubicar. Es donde vivía antes de Toi Márquez, del profesor Toi, donde ya sigue habitando. Por ahí está mi casa y sí espantan, de hecho, atrás, porque nosotros rentamos, atrás hay cuartos y se han ido de ahí porque han visto una niña de blanco en el pasillo largo a las dos o tres de la mañana y todo el mundo dice, ¿qué niño va a estar esta hora, no? Y luego con un vestidito blanco, que así lo... ¿Pero eso te lo cuentan o ya lo vieron? Uno de mis vecinos ya lo vio y me lo contó a mí y yo no le creía hasta que me enseñó un video. Lamentablemente ese video... Ya no está. ...los virus. Sí, sí, sí. Pues bueno, me lo busco yo, pero es algo que sí llega a pasar ahí donde estoy viviendo. Qué interesante. Invítame a grabar. De hecho, tengo muchas experiencias paranormales que me han pasado a lo largo de mi corta vida, a lo largo de mis 25 años y sé que me van a seguir pasando, ¿no? Porque hay muchos secretos que no puedo contar ante cámara por cuestiones personales de mi familia, pero yo me meto en este ámbito porque sí me han pasado muchas cosas y he visto muchas cosas. No, qué bien. Y he escuchado muchas cosas. Excelente. Pues qué bueno que te guste el ámbito paranormal. Yo en esto llevo cerca, no, cerca no, 16 años tengo en el ámbito paranormal. Desde Fantasmitas Boo pasamos, hicimos Fantasmitas Boo, pasamos por un grupo que se llama Moradores Nocturnos, que todavía está vigente. Actualmente estoy produciendo el programa de Confidente en la Oscuridad. Síganlo por ahí, si le pones los enlaces, sigan a Confidente en la Oscuridad. Gracias por aquí van a estar apareciendo por ahí. También tenemos el podcast de Confidente en la Oscuridad. Tenemos más de 100 episodios. Y es apasionante. Todo esto de lo paranormal es apasionante. Si me permites contarte alguna historia. Sí, adelante. A ver, déjame. Es que historias tengo, tengo bastantes, tengo muchísimas historias de exploraciones. ¿Es la historia más fuerte que hayan vivido? Bueno, es que, o sea, sí tengo varias y muchas las tengo documentadas. Unas no las tengo en video y en audio porque no tengo los permisos. Yo soy una persona que siempre he entregado buen material. Siempre he entregado buen material y para esto siempre hay que hacerlo con mucha seriedad. No nomás es llegar y grabar y exactamente meterme la brava y grabar y de ahí publicarlo. No te metes en muchos problemas. Tuvimos un problema con Moradores Nocturnos hace muchísimos años. que solicitamos un permiso por escrito, que nos lo dieron y después hasta acabamos en demanda. Sí, 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 porque no queríamos que lo publicaran. Bueno, tú me firmaste, ¿no? Ya. Bien. Como te comentaba, historias que sí tengo presentes aquí y hay unas que están muy, muy, muy terribles, pero no las puedo platicar porque no tengo los permisos. Me dice, si otra comento alguna muy fuerte en donde ni siquiera la he publicado, pues podríamos meterse en un problema. Pero bueno, ahora vamos a platicarte, por ejemplo, hablemos de Fantasmitas Bull, la primera experiencia que tuve. Creo que nos metimos a una casa que supuestamente espantaban y nos metimos tres veces y en las tres veces nunca encontramos nada. Nada, nada, absolutamente nada. E hicimos un circuito cerrado en toda la casa y nunca encontramos nada, ¿no? Lo único que logramos detectar es que la casa se ponía muy fría, 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 terriblemente fría. Sucede que ya el último día que grabamos, la persona que era familiar del dueño, la casa estaba completamente vacía. Este, pues dice, no, no sé, yo voy a hacer que se aparezca el pinche fantasma. Y se fue a donde era como el lobby o la sala y se sienta, ¿no? Y empieza a hablar, este, y a hablarle a su familiar. No, mira, no recuerdo, se llamaba Manuel, el fantasma Manuel. No, mira, Manuel, aparece, te queremos verte, no sé qué cosa. Y en esto el muchacho, pum, vale, se va para atrás. En el piso cayó, planísimo, y empieza a convulsionar, ¿verdad? Pues nos salimos todos súper asustados del cuarto donde estábamos, donde teníamos los monitores. Salimos y no recuerdo cómo se llama el chavo, Raúl o René, ¿no? René, ¿qué pasó contigo? Y se empieza a reír. Dice, no, aquí no pasa nada, era una broma, aquí no sucede absolutamente nada. En eso, a la distancia que estamos tú y yo, de la entrevista más o menos, imagínense, ¿verdad? Como a cuatro metros, estaba un garrafón de agua, lleno. En el mueble donde lo tienes que inclinar, o sea, un mueble de fierro, ¿no? Pesado y el garrafón lleno. Es lo único que estaba en la casa. Vas a creer que el garrafón pasó a la altura así de todos. No lo aventaron. O sea, qué fuerza tan descomunal tuvo que haber sido para levantar el garrafón. El garrafón. ¡Pum! Llega el garrafón y se revienta y hay un regadero de agua. Y sí, nos asustamos, este, terrible. Por eso te dije, esa fue una experiencia así de, no te metas o no llames lo que no quieras que te suceda. Bueno, aquí en Teciutlán, muchísimos lugares, hemos grabado la ESFA, este, ah, ya sé cuál te voy a platicar. Este, ESFA, Plaza de Toros, Teatro Victoria. El Teatro Victoria tiene una historia súper genial. Aquí en Casa Bertita. Bueno, he grabado en muchísimos lugares. Pero una de las que sí, sí me dejó muy de atrés es yendo a, pasando San Juan Acateno. Hay un lugar, yo no sé cómo se llama, pero es antes de llegar a otro pueblito. Pero es un lugar que está muy desolado. Yo le puse de nombre, este, los molinos. Hay casas muy, muy antiguas, del 1800, 1700, muy, muy antiguas. Ya son los puros paredones. Pero se ven las canaletas de cómo llevaban agua. De ahí hasta la antigua minera. Pero son unos macheros enormes. Y está la construcción en piedra de un antiguo molino de agua. Que pasaba el agua y giraba el molino para generar electricidad y así poder transportar el agua. Es muy solitario ahí. Y cierto día, y eran de día, eran como las cuatro de la tarde. Yo siempre, hay algo que siempre he dicho y es mi bandera de investigación para buscar fantasmas. La hora no importa. O sea, puede ser de día, puede ser de noche. En esa ocasión iba yo con un compañero. Pero, este, nos bajamos, empezamos a explorar, andábamos de mirones. O sea, ni siquiera fuimos a grabar, andábamos de mirones. Porque a mí me gusta todo este tipo de situaciones. Y donde terminan las canaletas, del molino hacia abajo, hay como una poza. Es agua sucia, no es agua limpia. Dentro de la poza, vimos que estaba una mujer de blanco caminando. Pero es una poza enorme, no sé, o sea, del tamaño más o menos de donde estamos ahorita, del kiosco. Así de grande. Y viene en el centro una mujer completamente de blanco, con velo blanco, caminando en círculos. Y se voltea y me dice, me dice mi compañero, ¿estás viendo eso? Sí, güey, sí lo estoy viendo. Y entonces, los dos nos volteamos a ver, cruzamos miradas incrédulamente, dice, no mames, es que no puede ser. Y volvemos a voltear y ya no estaba. Impresionante. Y no lo grabamos con el celular, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, terminando de que estuvimos ahí y eso, subimos, porque era como una traslomita, subimos, ya sea donde está el camino, y nos empezó a agarrar fiebre y vómito a los dos. Nos dio el famoso mal aire. Imagínate nada más, o sea, estuvo muy, muy complicado, muy terrible. Y para las personas, esta te la voy a platicar, porque creo que esta es la que tenía que haber platicado al principio. Esta historia, no sé si es paranormal o no, pero ahí te va. Cuando yo decido hacer la nueva etapa de Confidente en la Oscuridad, yo le hablo a un amigo, un amigo muy, muy querido, que el señor Marcos Fernández, superpersonaje, una voz muy fina, muy educada para la radio. Él, de hecho, la idea fue de él, no fue mía. Dice, oye Rubén, ¿por qué no produces un programa así, tipo podcast, La Mano Peluda o algo así? Se me hizo excelente idea. Yo empiezo a grabar el programa en un departamento propiedad de él, que lo hicimos como un estudio de grabación. Solo grabé un programa con Marcos. Solo grabé un programa con él, porque ese día hablamos, el primer programa que hicimos fueron de historias de Teziutlán. Hablamos de dinero, de tesoros, ahí está el podcast para que cualquiera lo busquen. Y este, fue el primer programa que grabamos, y a la semana siguiente, lamentablemente, Marcos fallece de, ¿quién sabe qué? Muy misterioso, ¿no? Sí, pero yo no quiero, y lo digo con mucho respeto para su familia, me llevo con toda su familia y lo conocen. Grabamos este programa, Marcos estaba muy bien, pero desde ese día lo empecé a notar como que extraño, como que raro, ¿no? Pero bueno, todo quedó que estaba bien, y nos vemos la semana que viene para grabar, o 15 días, no sé, creo que a los 15 días. Y lamentablemente Marcos, pues, fallece. Vuelvo a parar el proyecto de Confidente en la Oscuridad. Dije, hijo, le pido ahora, ¿qué hago? O sea, a mi compañero, y yo siempre esto lo diseñé para estar en pareja. Y, con el paso de los días, me vuelvo a encontrar a otro compañero que trabajábamos, yo trabajé con él en una radio de Veracruz, ahorita no recuerdo el nombre. Este, él como conductor, yo como productor. O sea, oye, Rubén, pues, ¿alguna vez me platicaste que tenías un proyecto, todo este rollo? Y yo, sí, claro. ¿Y cómo vas? Le digo, no, pues, no le he podido avanzar, solo he hecho un capítulo, tiene un mes y cacho que lo hice, pero, pues, pasó esta situación. No, pues, yo te apoyo. Ah, pues, órale, entonces, es lo bonito de contarle cómo empiezas. Lo grabábamos en la cabina de manejo de su camioneta. Nos metíamos en su camioneta, nos íbamos a un lugar desolado, nos metíamos ahí en la camioneta, igual con el material que tú tienes, este, un tipié, unos micrófonos, y a grabar nuestras tonterías, ¿no? Ahí nos pasa una situación paranormal muy, muy curiosa, porque se nos da la noche, empezamos a grabar como a las 7 de la noche, 7 de la tarde, y como 8.30 de la noche, ya oscuro, aquí en la ciudad, este, pues, ya estábamos por terminar, y nos tocan la ventana del lado de él. Sí, pinche toque, ¿no? Y volteamos y no era nadie. No, pues, ¿sabes qué? Pues, vámonos. En aquel entonces estábamos grabando el programa de La Llorona, que, de hecho, el programa también ahí está, búsquenlo, y también está la voz de mi compañero Juan. Pues, nos asustamos y todo este rollo, pero el programa se terminó, ya lo pasamos a edición y todo este rollo, y, pues, fúmale, vámonos, ¿no? Le digo a don Juan, pues, nos vemos dentro de 15 días, ¿qué te parece? Este, vemos cómo nos van los resultados, y, sí, Rubén, sin problema. A los cuatro días de haber grabado este programa, el señor Juan fallece. Que, dice, yo me quedé así de, no, no, perdón por la palabra, si no se puede decir esas palabras o no, pero digo, no, mami, no sé. ¿Qué show? Falleció, lamentablemente, de un infarto. Y digo, no puede ser, no puede ser este programa, o está maldito, o qué pasa, ¿no? Vuelvo a parar el proyecto, nada más, en el lapso de tres meses llevaba yo dos programas, nada de redituable para lo que yo buscaba. Y, pues, ya me encuentro a mi compañero Román Martínez Perdomo, y me dice, oye, pues, yo he escuchado los dos podcasts que hiciste, pues, ¿cómo ves? Me gustaría participar contigo, hazme una entrevista, conozco varias cosas, así como tú, con esa curiosidad, y le digo, ¿y por qué mejor no grabas conmigo? Es una persona que nada con radio, nada con televisión y todo este rollo, pero, pues, lo fui enseñando, y me dice, pues, sí, sí me gustaría. Y, pues, pero sí le dije, o sea, le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay que tener valor, porque he tenido dos compañeros y se han muerto, cabrón. Pues, ya pelaron, dicen, no, yo sí aguanto. Digo, yo sí puedo. Mira, ya vamos a ser cuatro años juntos, grabando este programa, que de verdad ya dejó de ser un bebé, ya es un hijo ya grande, que sí me ha dado muchos logros, muchas bendiciones, que es confidente en la oscuridad. ¿Cómo, cómo llego ya a Radioánime? Porque ofertas tuve de todos lados, no sé si la puedo platicar, ofertas tuve de todos lados, este, vino el señor Alberto del Arco, y que te voy a pasar las fotos para que veas que, este, estoy con... ¿De todos igual van a participar aquí en pantalla? Sí, voy a pasarte todo el material que tengo de Alberto del Arco, vino Alberto del Arco aquí a la ciudad de Teciutlán, vino a dar una conferencia, entonces, este, yo también no voy a decir cosas que no son, yo no me llevo para nada con Alberto. Pero cuando fue la conferencia de prensa, pues Alberto me buscó a mí, obviamente, por la trayectoria y todo este rollo. Entonces, con el primero que se dirige de todos los grupos que se dedicaban a esto, o que se dedican a esto, de hecho, yo creo que soy el único que sigue vigente de todos los que conozco. Pero Alberto me hace unas preguntas, oye Rubén, mira, ¿qué onda con Teciutlán? y todo este rollo, platicamos muy bien. Cuando Alberto del Arco viene aquí ya a dar su conferencia, yo tengo una mini charla con él, y me dice, este, ¿sabes qué? Pues, te felicito, es buen programa. En ese momento estaban varios medios de comunicación de manera local, estaba, este, bueno, las personas de La Que Buena, estaban las personas de Impacto, estaban las personas de Impactel, perdón. Estaba Radioánime, estaba Imperio, estaban todos los medios locales. Entonces, pues, se me acercaron, no quiero decir los nombres por no comprometerlos, pero se me acercan de aquí de La Que Buena, me proponen algo, se me acercan de Impacto, me proponen algo también. Y se me acerca, este, este, este sí lo puedo decir, mi director general, se acerca a Miguel Gallegos, también me hace una propuesta. Entonces me dicen, oye, pues hay que armar algo muy bien, ¿no? O sea, ya vimos que tu podcast está resultando. Para esto ya llevaba yo, no sé, 12 podcasts, 12 programas grabados, pero solo el formato podcast. Entonces, este, lo pensé muy bien, dije, bueno, no voy a responderle a nadie en este momento, quiero saber cómo hacerle. Y, pues, la radio, la radio y televisión en Impactel, este, pues es muy buena. La radio en la, aquí en FJ, que buena, pues también es muy buena. Pero todos lo sabemos por el formato que nos estás grabando, que hoy, este, los medios digitales es, es lo más hiperactivo, es lo que más ve la gente. Es que, es un pedacito de, de tiempo que, si no lo ves, sí, si no lo ves ahorita, lo ves al rato, lo ves mañana, cuando quieras, que es muy diferente a televisión en vivo o radio, ¿no? Pues, platicando, analizando toda la, toda la oferta de este rollo, pues yo, este, decido irme con, tomar, perdón, no irme, sino tomar la propuesta del ingeniero Miguel. Y, pues, ahí estamos, ahí estamos muy contentos con, con Miguel, gran, gran producción en Radio Anime Teciotlán. Nos, de verdad, este, hemos crecido. También te voy a pasar fotos de cómo empezamos en Radio Anime hace muchísimos años. Y cómo es hoy, este, a raíz de tanto esfuerzo, tanto trabajo, no, no de nosotros, yo hablo solo de mi programa, pero también tanto esfuerzo de ellos que, de verdad, han salido adelante. Y el proyecto, bueno, ya no es un proyecto, sino el programa de Confidenta en la Oscuridad, pues, ha salido. Ha salido, y no nada más, o sea, es que también aquí pasa algo muy importante. La gente lo ve de una manera muy regional, muy local, pero las redes sociales impactan. Así es. Impactan bastante. Entonces, este, pues, a lo mejor aquí dicen, pues, es que es muy poquito, ¿no? Aquí te ven muy poquitas personas, pero no es cierto. A mí me ven en todas las partes, en todas las partes del mundo. Y no sé si me permitas darte una estadística. Claro que sí. A ver, este, por ejemplo, aquí tengo las estadísticas de, de dónde, de dónde me están escuchando, por ejemplo. A ver, aquí, aquí, aquí les va, no sé si lo puedas enfocar bien en la cámara. Todos estos son los países en donde, en donde escuchan, escuchan y ven el programa. Y la lista es larguísima. Larguísima. Ahora, este, si, si me, a ver, déjame ver, episodios. Bueno, esto no. A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Dónde más puedo, puedo ver, puedo ver esto. Ay, no sé, ya me salí. Pero, bueno, de verdad es. El programa ha crecido bastante. Tengo 36.000 K de reproducciones por programa. Reproducciones totales. Este es mi último episodio. Este les va a estar apareciendo en pantalla en una captura para que vayan viendo. Sí. Los enlaces igual van a estar todos abajo. Ahí está. Para que vayan a escucharlos. Y aquí están todos, todos los programas. O sea, lo sé que nos estoy pasando de una manera muy rápida. Pero, miren, todos los programas que el Confidente en la Oscuridad ha generado. Bastantes. Tengo bastantes. Entonces, pues, es un programa que ha trascendido fronteras. Este, y lo hacemos con mucho gusto. De verdad, lo hago con mucho gusto. En compañía de Román y con nuestras, con las personas que tenemos en audio, en Visual Effects, en la dirección general, con el ingeniero Miguel, ahí en Radio Aníbal. Y bueno, eh, regresando un poquito atrás, algo que le pasó a usted, me pasó a mí sobre la puerta. Fíjese que hace tiempo, tenía yo como 15 años, 14 años, no fui a una expo cristiana, aunque me invitaron. Y las mujeres fueron, obviamente, al hotel. Los hombres, pero ustedes se quedan en la camioneta. Y yo no me podía dormir. No sé qué me pasaba. Yo sé de esas personas flojas, que siempre es verde. Pero esa, en esa ocasión no pude dormir. Me quedé en el asiento del piloto. Ya me estaba quedando dormido. Y bien que sentí como si me fueron a tocar la puerta. Títera. Y me hice caso, dije, ¿qué puede ser? Y es para mí salir. Es rapidísimo. Tráeme otro café igual, a media carga, y dame otro cigarro. De veras, ¿no quieres nada? No, está bien, gracias. Ok. Entonces, no hice caso, dije, ¿qué puede ser alguna otra cosa? Yo creo que fue alguien que pasó. Pasó como media hora, y en ese momento, que estoy ahí, y a lo lejos, eso fue en la Plaza de Toros, el Relicario. Que en este tiempo de un lado estaba una construcción, fue en la Plaza de Toros, el Relicario. Y bien que vi como de la Plaza de Toros, el Relicario, no había vigilante, no había nada. Se pudo jugar en el comercio. Se quedó solitaria. Y bien que vi pasar una sombra. Una sombra negra. Le dio la vuelta a toda la Plaza de Toros. Regresó. Y estaba un perro. Y empezó a latgar, empezó a hacer juego, empezó a chillar. Como cuando veo un perro, un espíritu. Empezó a hacer fatal el perro. Al día siguiente, ya en la mañana, le platiqué a uno de los chicos que se quedó ahí con nosotros. Y me dijo, yo también lo vi, y yo también lo escuché. Y no nada más fue de tu lado, de mi lado también me vinieron a la rueda de la puerta. Nos bajamos. Bueno, ya al día siguiente, chicamos camioneta. Y sí tenía como unas marcas, como unas carras, un brazo. Ah, caray. Entonces, por eso le digo que a mí me fascina este mundo. Me han pasado muchas cosas. Claro. Que a veces me da pena contarlas porque no, es mentira o no sé, porque no tengo las pruebas. Pero de que llegan a tocar las puertas en los carros, en las casas, sí me ha llegado a bajar y demasiado. Sí, 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 es más, es bastante. Otra historia que te quiero platicar, fíjate que, pues yo estoy rodeado de mucha gente. Yo, todos estos años que llevo haciendo esto, pues conozco sacerdotes, hermanos, brujos, pastores, exorcistas, demonólogos. Estamos con un montón, un montón de gente. Busca tesoros. Y, pues fíjate que hace tiempo, esa sí la puedo contar, espero no tengamos problemas. Hace tiempo me habla un señor de aquí, cerca del barrio de San Juan, Nacateno. Donde era la aguardientera. Y, este, me dice, ¿sabes qué? Es que en mi casa, pues hay, hay dinero. Hay varo, ¿no? Esto, ahí viene lo paranormal del asunto. Entonces, nos dicen, este, pues ¿sabes qué? Me contacta a mí, no la persona que te estoy diciendo, me contacta a un tercero. Me dice, ¿sabes qué? Es que aquí hay un señor que dice que en su casa no espantan y que hay dinero y que no sé qué. El señor, la historia es que su papá, cuando él era niño, le enseña una moneda de oro y le dice, ¿sabes qué? Esto, esta es para ti. Y este cofrecito que te estoy enseñando se va a quedar aquí en la casa. Lo voy a enterrar. Cuando yo no esté, pues lo vienes a sacar. Porque así es la tradición. Y tu abuelo me lo hizo a mí también. Entonces, este, gracias, cabrón. Sí, me pregunto un dedo, por favor. Aquí está, mira. Este. Esta es tradición de la familia. Mi papá me lo hizo a mí. Y ahora yo te regalo la moneda. Y esto es para ti. Porque yo ya tengo mi cofre. O sea, ahora tú vas a encontrar el tuyo, ¿no? O sea, tenía mucho dinero. El señor, pues, con el paso del tiempo, crece y se va a vivir a Querétaro. Falleció el papá. Entonces, la propiedad se quedó abandonada. O sea, sí, cerrada, bajo llave y todo, pero abandonada. Entonces, este. El señor, pues, tiene un apuro de lana. Con el paso del tiempo, tiene un apuro de lana. Y se acordó que tenía aquí un tesoro enterrado. Te digo, por medio de un tercero nos contactan. Y lo vamos a ver. Para las personas que quieran saber dónde está esa propiedad. Este, pues, es yendo hacia San Juan Acateno. Pasa San Diego. Y antes estaba como una ligera curvita para llegar a San Juan Acateno. En esa curvita, en la casa de la esquina. Ahí era la guardia entera. Nosotros llegamos. Y para esto me hago contactar de una persona que se dedican a buscar tesoros que se hacen llamar el imperio. Pues ya hablé con él. Lo llevamos. Y me dice, ¿sabes qué? Es que hay un ente, hay un fantasma aquí. Yo creo que es mi papá. Que me está tocando en las paredes. Y cuando nos dice, tocando en las paredes. Y son paredes viejísimas. Vamos, paredón, ¿no? Paredones, ¿no? De adoquín, adobe, no sé cómo le dicen. Que se escucha como si hubieran pegado con un martillo en la pared. Nosotros estábamos afuera, en el patio. Y se escucha como pegan adentro. Dos golpes. Y nos metemos a ver y no hay nada. La casa estaba vacía. Y dice, para que veas. Pero a mí no me interesa. Y fíjate que con qué historia. Me dice, a mí no me interesa quién esté aquí. A mí lo que me interesa es la gana. Bueno, pues ya la persona con la que estaba ahí. Llevaba unas antenitas que se les llaman, este. No recuerdo el nombre. Y las empieza a buscar. Y ubica dónde está el dinero. Dentro del patio. Entonces dice, no, pues ahí está. Y hay que empezar a rascar. No, es que no, espérame. O sea, tengo que traer material primero para checarlo. Entonces, él fue de volada por ya su detector profesional. Y todo este rollo. Cuando regresa, el aparatito nos marca. Era un aparato profesional. Entonces, ellos se dedican a eso. Encuentran un... El aparato les marca, perdón. A seis metros de profundidad oro. Y no, ya hay que empezar a sacar. No, no, espérate. Son seis metros. O sea, no, no, no. O sea, cuesta trabajo. No, pues ya hay que hacerlo. Hay que no sé qué. Entonces, ellos llevan... Esta persona lleva un contrato. Lleva todo. Y sabes qué? Te voy a venir a ver tal día. Para que me firmes un contrato. Y lo obvio. Lo que se tiene que decir. El porcentaje. Cuanto cuero. Porque yo voy a traer una máquina. O sea, yo no voy a traer gente que esté paleando. Yo voy a traer una máquina. O sea, yo le voy a invertir. Pero... Ah, no. Pues está perfecto. Dice que sea el día miércoles. Eso fue un jueves. O sea, el próximo miércoles. Porque yo me voy a ir a Querétaro. Voy a ir a ver a mi familia y eso. Llego el lunes en la noche. O el martes en la mañana. Pero estoy cargando otros asuntos. Entonces el miércoles estoy vivo. Sin problema. Entonces ya. Eso acordamos. Nos fuimos. El día martes de la siguiente semana. Se me acerca una persona. Y me dice. Dice. Se pasan de lanza. ¿Por qué? Dice. Le dieron cráner al señor. ¿Cómo? Pues cómo, ¿no? No, pues cómo crees. Es que son ustedes los culpables. Es que los últimos con los que hablo aquí. Fue con ustedes. Y me enseñó una foto. Que tengo la foto. No la puedo mostrar. Donde el señor está tirado de espalda. Está tirado boca arriba. Así. O sea, cayó de frente al piso. Y está agarrando un cofre. Pero tenía un machete clavado en la espalda. Horrible. O sea, muy, muy horrible. Al señor se lo echaron. Después ya supimos. Yo dije. Bueno, pues ya si nos manda a traer la policía o algo. Tenemos que ir a. Sí, tenemos que hacer lo propio. O sea, nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero tenemos que hacer lo propio. Pero, este, pues no. Nosotros no fuimos. Sucede que el señor le dio tanta ambición. Que no se fue. Bueno, eso es lo que suponemos. Que no se fue de viaje. Y empezó a acabar con otro grupo de jóvenes. Pero el señor no nada más nos lo había dicho a nosotros. Se lo dijo como a 40 personas. ¿Entiendes? Y el dinero, dijo siempre. Bueno, el oro siempre genera. Sí. En cualquier versión, en cualquier parte, todo el oro es maldito. Y más cuando tiene ambición. Entonces, el señor le dijo a muchísimas personas. Fueron, le ayudaron a rascar. Y cuando, cuando, este, sacaron el oro. Y luego, pues, aprovecharon. Y ahí lo dejaron tirado. Pobrecito señor. Pero qué pinche historia. ¡Guau! Sí. Algo parecido le pasó a mi familia. Esa sí la puedo contar porque me dieron las autorizaciones de mis familiares. Mis abuelos, ellos estuvieron en una vecindad que es aquí en la calle Juárez. Ajá. A la casa de la calle, esa que mucha gente la ha de conocer. Ajá. Mucha, mucha gente de lo que es de aquí de la región. Dicen que uno de mis tíos, que en paz descanse, pues, la pongo en sueños de una persona. Que el cofre que estaba ahí o la bolsita que estaba ahí, algo así, no recuerdo bien. Era para él, para su familia. Pero, como usted dice, ¿no? El interés, que vamos a curar eso y aquello. Empezaron a escarbar, escarbar, escarbar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que empezaron a sacar arena, pero lograron. Investigando, más o menos, con una persona especializada, un brujo, un chamán. Que fue lo que les comento, es que lo que estaba ahí, y la ambición, se hizo polvo. Pero pues lo hubieran recogido y lo hubieran fundido. Pero ya con la desilusión de que no encontraron nada, volvieron a tapar todo y ahí se quedó. Es que hay mucha gente que está desinformada de eso. Y esto es real, eso para los buscatesoros. Si nos están viendo buscatesoros, cuando encuentras el famoso, la famosa ollita o el cofre o qué sé yo, pero encuentras carbón, hay una creencia y una realidad. O sea, la creencia, pero eso me la han platicado gente que dice que sí le ha resultado. La creencia es que si tú encuentras el carbón, tú agarras el carbón y haces una misa, pides una misa y se vuelve a convertir en oro. Sí, también has escuchado esa historia. Ahora, yo sigo mucho a los, ¿cómo se llaman? Los hebreos buscatesoros, busquenlos en TikTok. Me ha tocado ver que encuentran oro, pero bueno, las ollitas y eso, pero encuentran polvo, encuentran arena gris, no hay nada. Pero la meten en las cosas estas para fundir que hacen los lingotes, sin cortar video. O lo meten ahí, lo funden y sale el pinche oro. O sea, es como que un engaño para ese momento, para ti. Pero el oro siempre va a seguir siendo oro y en la forma que esté. Y tú lo acabas de decir, es que hay polvito de oro. Pues sí, pero fúndanlo, recójanlo y fúndanlo o háganle una misa. Y ahí está. Acabo de recordar otra historia que te voy a platicar. No voy a decir nombres porque dicen que para cuando encuentras oro siempre tiene que haber una, tienes que entregar un alma. Una de las personas con, de las más prominentes, de las familias más prominentes de aquí de la ciudad. Hace muchísimos años, pues eran una familia normal, común y corriente, como nosotros, ¿no? Entonces, este, esta, esta persona, este individuo que ya falleció, tiene muchos años que falleció. Este, tenía su negocio de frutas y verduras, todo este rollo. Pero se hizo amigo de una persona que vive en aire libre o vivía, porque esto ya tiene muchísimos años. Pero la persona esta que vivía en aire libre supo dónde estaba el dinero, en una casona abierta. Fueron a la casona de media tarde, no era ni oscuro. Y encontraron en el marco del paredón de la puerta, o sea, lo que es, esta es la entrada de la puerta y estaba el marco. Rompieron todo el marco y encontraron ahí las monedas formadas, tres filas de monedas formadas así en toda la puerta. Monedas de oro. Sacaron todas, todas las monedas, las echaron, este, llevaban palda y pico y todo este rollo. Las sacaron, las echaron en un morralito que tenían en aquellos entonces. Y en el momento de retirarse, dicen que se les apareció una persona muy elegante de negro. Y les dijo, ¿a dónde van? Se están llevando mi dinero. No, es que nosotros lo encontramos. Para que te puedas decirse, yo soy el diablo. Para que te puedas llevar ese dinero me tienes que dejar un alma. Tienes que traerme un alma aquí. Y el amigo, del que estoy hablando, no la persona libre, la que se había usado el dinero. El amigo que invitaron a sacar, agarró la pala y le dijo al diablo, ¿quieres un alma? Le reventó la cabeza al que lo llevó. Ahí está, quédatelo. Y luego agarró el morralito y se fue. Así de frías a veces son las cosas. Cuando dicen que también te empuja la mano. El diablo que acabamos de pasar ese día, que fue el 24 de agosto. Cuando te empuja la mano el diablo. Eso sí, cuando no es para ti, si lo encuentras y algo te piden, desafortunadamente se lo tienes que dar. Porque si no, eres tú el que paga la consecuencia. Sí, claro. De hecho, gente, a mi familia le ha pasado muchas cosas que no puedo contar a la cámara. No puedo platicarlas así a mi público por cuestiones de privacidad. Que le ha pasado a toda mi familia, que la familia es muy grande. Pero, lo que dice sí es cierto, porque un familiar muy cercano solamente puede decir eso en sueños. Se le ha aparecido el diablo y dice, en tal lado hay tal cantidad, pero necesito, para decirlo donde estamos un alma, necesitamos algo a cambio. Sí. Obviamente por miedo o por no querer. Es que aquí podemos retomarlo como lo que platicamos al principio, que hay fantasmas, hay entes que se quedan ahí cuidando. Entonces, pues, también, no quisiera decir que hay que entenderlos porque realmente no los entiendes. Pero es gente que necesita trascender. Pero para que pueda irse alguien se tiene que quedar ahí. Entonces es por eso que lo piden. Bueno, esa sería mi lógica, ¿no? Que no suena tan descabellado. Pero así tendría que ser, ¿no? O sea, yo me quiero ir, llévatelo, pero, o sea, hay que dejar a alguien aquí. Y así es como los entes se van quedando, se van encerrando. Algo que dije, que mencioné en un programa hace unos 20 días. Por ejemplo, hablando de los panteones, que hay gente que entierran con su lana o con sus cosas personales en los panteones. Hay gente muy mala que va y lo saca. Y entre paréntesis, también, para toda la gente que les gusta irse a meter a los panteones a grabar y todo ese rollo. Y lo digo por mucha experiencia. Qué raro que encuentren algo en los panteones. De verdad, es un lugar de descanso. Muy difícil. Sí, no, a ver, pues es que la pregunta es bien sencilla. Por ejemplo, aquí en el panteón municipal de Teziutlán, o sea, son más de, no sé, mil, mil quinientas tumbas. ¿Por qué si vas a grabar mil quinientas tumbas, nada más encuentras un fantasma? Si es que logras ver uno. Pues es que ese no, ni siquiera es un fantasma. Debe ser un ser demoníaco, un ente de bajo astral, no lo sé. O sea, es un lugar de descanso. Toda esa gente, de verdad, está muy equivocada al decir, vamos al panteón a grabar fantasmas. No, no es cierto, ahí no vas a encontrar fantasmas. Están descansando, están reposando. O sea, no, eso no lo tienen que hacer. Porque no lo vas a encontrar, lo que vas a encontrar son cosas muy diferentes. Sí, claro, de hecho, en ese tema, hace tiempo fui con mi mamá, porque tenemos ahí un familiar que falleció hace tres años. Fuimos a limpiar exactamente su tumba y escuchamos como escaparan un toro. Es ilógico que, los que conocen el panteón de aquí de Teziutlán, les voy a dejar de grande imágenes. Sí, lógico, porque no hay ranchos, no hay caballerizos, no hay lugares que tengan toros cercanos. Y menos que los capen a las cuatro o cinco de la tarde. Sabemos que eso lo hacen desde temprano. Y escuchamos el rugido de Teziutlán, como si lo estuvieran capando. Bueno, es que aquí donde está el panteón municipal, todo eso antes era parte de Camino Real. Este, mucha gente conoce, a través de tu video, conocen el mesón de San Luis, que es conocido, es una propiedad aquí. Pero ese es como que el nombre comercial. De hecho, el mesón abarca desde Mexicalcoautla hasta Jalacingo. Todo eso era el famoso mesón de San Luis. Era camino real, era paso de carretas, o sea, era paso y ruta de comercio ahí. Sí, entonces, y cerca del panteón, creo que tengo una foto, no sé si te la puedo ayudar, déjame buscarla. Pero cerca del panteón había muchos ranchos, había ranchos. De hecho, cuando era el rastro municipal, hace muchísimos años, era ahí al lado del panteón. Entonces, pues se asemeja más o menos a lo que ustedes escucharon, ¿no? A lo mejor lo que escuchaste era un hombre trabajando, ¿no? Y se quedó ese sonido, porque todo se queda en espacio-tiempo. O sea, son dimensiones que no comprendemos. A pesar de que ya hay muchísimas historias, muchísimos documentales, proyectos científicos, universos alternos, universos paralelos, espacios-tiempos, multiversos. O sea, sí, sí es real, pero no hemos llegado a la posibilidad de comprenderlo. Pero con las situaciones paranormales sí se queda. Sí, porque esa vez que fuimos, nos sacamos de onda y yo tengo la contra de fumar. A mi familia le molesta que fumé, pero soy de esas personas que... Todos los que nos dedicamos a esto fumamos. Sí. Entonces, yo le dije a mi mamá, salimos del panteón, pasamos a una tienda, le agarré un cigarro. Y por lo que un cigarro no se acabó en menos de dos, tres minutos. No, se te fue derecho. Se fue rapidito, nomás le di tres fumadas, yo, tres mi mamá. Llegamos a una curvita, antes donde era el 5, 10, 15. Mucha gente lo ha de conocer. Sobre la suela. Y ahí se acabó. El cigarro ya se había acabado. Solamente fueron tres galones de mi mamá y tres. Adiós, cigarro. Llegamos a subir la casa y el dolor de cabeza, insoportable, insoportable, insoportable. Sí, sí, sí te creo. Dejamos de pasar por ahí porque tenemos por ahí un remedio, nos lo untamos, nos luchamos y, bueno, nos tranquilizamos. Después fuimos con una persona, con un experto, con un brujo y nos comentó que lo que nosotros escuchamos no fue algo bueno, sino que esa hora fue hora pesada, aunque fue energía, falló y que probablemente pudo haber sido el mismo demonio lo que nosotros llegamos a su luchando. A su madre, cerca de las 3 de la tarde, me imagino. Eran 3, 3 y media los que escuchábamos ahí. Y yo me quedé con ella y me quedé, ok, no, nos vamos a sugestionar. Pero investigando con amigos, que les gusta también el tema, me dice, oye, qué valor tuvieron al ir a esa hora a la canción, porque por muy tarde a las 2, pasa a la canción. Ya a partir de las 3 de la tarde sabemos y ya no te van a ir, aunque es en el día, pero sí estuvo, fue un misterioso esa canción. Sí, 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 situaciones paranormales ocurren todos los días, a cualquier hora. También algo que yo siempre he dicho, por ejemplo, no sé si observamos esa la calle o eso, de 10 personas que estamos viendo, por lo menos una no existe en este plano dimensional. Sí es. Definitivamente, o sea, sí, sí, de verdad, podemos ver, por ejemplo, una persona que va pasando por ahí, pero ya pasó por el cuadrito y ya no la vimos, ¿no? O sea, así pasa, así pasa. Bueno, te digo, a mi familia, empezando por mi abuelo, que todavía lo tengo vivo, él de niño dice que vio a la Llorona, o sea, literalmente, y está de acuerdo todavía. ¿Qué historias la Llorona? Y mi abuelo tiene muchas historias de, de donde él es, es de Perote, Veracruz, entonces él sabe historias que... En todos lados existen historias, este, leyendas, mitos, en cualquiera, en cualquier lado. Chinautla tiene sus historias, padrísimas de la Llorona, Chinautla tiene historias de la Llorona que dan miedo. Sí. Este, por ejemplo, la historia de los cuatreros en Caracingo y en Antotonga, este, aquí de... Tuvimos aquí en la ciudad hace tiempo una etapa muy, muy difícil, la época de cristeros, aquí hay, este, leyendas de cuatreros, de camisas rojas, muy, muy complicadas, donde de verdad, este, te asustan, te espantan. Y siempre que alguien te cuente una historia, siempre que alguien te cuente una historia paranormal o eso, escúchalo, no puede pasar de que te la creas o no, pero siempre es importante, importante saberlo, y más, cuando vas a investigar algún lugar, ¿no? O sea, y eso es para todas las personas que hacen el camping, exploraciones urbanas, urbex, no sé cómo les llamen hoy en día, pero no puedes llegar y meterte así de, a ver, a ver qué sucede. No, 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 o sea, primero pregunta si han visto algo, qué escuchan, qué pasa, y ya de ahí ya te vas como que fundamentando y ya sabes más o menos qué va, qué quieres captar o a dónde vas a buscar o por dónde te vas a ir. Porque hoy en día, en lo personal, a mí me molesta mucho, y le pones ahí una captura, ¿no?, de que, este, exploración urbana en tal lugar termina mal. Eso es un horror, porque haces que, haces que, que tu espectador se consuma todo tu producto, buena o mala calidad, no lo sé, pero al final el termina mal es de que me tropecé y me caí, ¿no?, y dices, híjole, me tuviste aquí ya todo el tiempo amarrado, todo el tiempo expectante. Comiéndome 20, 30 minutos, una hora de investigación. Para que me salieras con eso, ¿no? Entonces, no, y en este mundo digital hoy en día hay mucha gente que se dedica al fake. Claro que la tecnología está muchísimo más avanzado, ya en un video puedes sembrar un fantasma, puedes sembrar un audio, lo que tú quieras, y, pues, hay mucha gente, este, incrédula que se lo cree. Y mucha gente que, lamentablemente, lo hace solamente por tener visitas, por tener seguidores. Sí, por lucrar. ¿Sí? Por lucrar, este, y, pues, eso está malo, o sea, engañar a la gente de cualquier manera, no importa cuál sea, pero está mal. Mantengamos vivas las historias reales y gente mayor, gente grande que te comente algo, que te platique, escúchalo, ¿no? No pasa absolutamente nada, pero de eso a que quieras engañar a la gente ya con los audios, con los videos, pues, está, de verdad, está muy mal. Hoy en día son muy pocos los exploradores urbanos que, este, que de verdad hacen, hacen muy, muy buen trabajo. Y hay unos que, de verdad, le meten una lana a su edición. Claro, le meten una lana porque generan. Pero son falsos, son falsos este cuate que, este, que es este Egipto, de Egipcio, perdón, no sé, este, graba muchos fantasmas, entonces, no, son fakes, son fakes. Aquí, este, mi amigo Eder Hernández, del Team Jarocho, síganlo también, búsquenlo. Hay muchas situaciones que, de verdad, han encontrado muy padres, pero también hay algunas en las que le ha metido mucha, mucha edición. Y, este, pero te comes el producto, te lo comes. Pero siempre hay que tener, todos los que nos dejamos esto de lo paranormal, pues, hay que seguir una ruta natural, ¿no? Sí, claro. O sea, yo, cuando hago exploraciones, estoy próximamente a hacer una, este, una exploración con, una colaboración con mi amigo El Capo, este, con él, lo que pienso hacer es lo que siempre he hecho. Yo voy, grabo, editamos y lo subimos. Si vimos algo, qué bueno, y si no lo vimos, pues, ahí está, ¿no? Sí, claro. De eso se trata, de que la gente vea que es un trabajo muy limpio, muy, muy, muy limpio. O sea, si van a creer en ti, que crean en tu chamba, ¿no? Sí, claro. De hecho, ya hace tiempo estuve trabajando con una persona que lo conoce. Yo me dedicaba a editar sus videos. Igual mi público sabe de qué me estoy hablando. Y el último video que edite fue del panción, de Atemba, del Carmen, creo. Sí, fue el del Carmen. Ese video yo lo edite, yo bajé el material, lo edite todo. Y hay cosas que me sorprendieron. Porque a la vista no las logra ver uno, ¿verdad? Ni el oído. Pero ya cuando estamos en edición, audífonos, editando, y le cuesta el volumen, llegué a captar cosas que me quedan así de, wow. Tienes mucha razón, porque a veces nosotros los exploradores, cuando vamos a grabar, pues a veces no te llevas un mal sabor de boca, pero sí como que te desanimas. Pues sí, no vimos nada. No grabamos nada. Pues qué mala pata, la próxima será. Pero cuando ya te ves al estudio, te metes a la edición, y todo este rollo dices, ah, caray, pues esto no lo vi. Sí. O esto no lo escuché. Y es donde ya le metes más poder al audio, o amplificas, o superpones las imágenes, o les haces zoom, o todo este rollo, y se ven. Entonces dices, ah, caray, pues esto sí valió la pena estar ahí. Aunque haya salido con una cara de, pues sí, no se pudo, pero no, de verdad, sí, sí. Sí, de hecho, esas redes, me acuerdo que, mi apodo, saben chicos que es el OZO, me nombraron tres veces porque llevaban el espíritu, lo llevábamos, y tres veces me nombraron. Y solamente querían hablar conmigo. Sí, tú tienes así como que un imán, o sea, lo paranormal, ¿no? Y le pasamos el espíritu a otra compañera que iba con nosotros, y nada, y se lo pasaban a otro compañero, y también, este, fue como que el imán, el líder o el dueño, para así decirlo, de ese proyecto, lo intentó y tampoco. Entonces, como que, sabes, que tu osito y tu chica, o mito el nombre, este, váyanse adelante. Ustedes son la, son la antena. Yo lo veo como que la antena receptora, ¿no? Para poder comunicarse con ese tipo de personas. Sí, qué bueno, qué interesante. Y así, historias hay. Increíble gente, que si nos pudiéramos aquí hablar, todo el día, platicando de nuestras experiencias, nos diríamos, yo creo que, toda una tarde completa, grabando, platicando, nosotras en cámara. Sí, 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 claro. Y sería, bueno, un cuento de nunca acabar, pero, este, chicos, créanme que, este video lo hago con todo el respeto, posible, hacia ustedes, porque sé que les gusta. Aparte, ya se viene la temporada, ya estamos en la temporada, la próxima. Este video, ustedes lo van a estar viendo en el especial, que va a estar subiendo todo, todo el mes de octubre, que van a ser varias personas invitadas, que vamos a estar invitando, ya sea en el estudio, o a cualquier lugar que nos digan que nos aceptan la entrevista. Pero diganlo en sus redes sociales, para que pueda, mi gente lo vaya a seguir. Ah, ok, este, del programa Confidente en la Oscuridad, en todas las plataformas, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, este, en Facebook, y pues mis redes sociales personales, todas, estoy como Rubas Morf. Ahí no comparto mucho contenido para paranormal, porque, pues, es más para otra cosa, ahí nos podemos divertir de bastantes cosas, pero para lo paranormal, Confidente en la Oscuridad. Así que chicos, ya saben, si quieren ir a ver el contenido, de aquí de nuestro invitado, pues bueno, vayan, chequenlo, analícenlo, un like, y denle like, denle mucho amor, yo siempre les digo que les den amor, porque a veces dicen, no, es que lo hacemos por visitar, no, lo hacemos por visitar, lo hacemos porque nos gusta. Claro, fíjate, qué bueno que tocaste ese tema, yo tengo, y quiero aprovechar el punto que me acabas de dar ahorita, este, pues, es un trabajo, para todos, es un trabajo, este, si te gusta el contenido, pues, obviamente, dale un like, ahí tenemos link de donaciones, si te gusta el contenido, pues, hay un donativo a través de Paypal, y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, solamente es para seguir generando. Sí, claro, por eso chicos, ya saben, consumanlo local, como lo dice mi buen amigo Rayito, que también, ahí hay entrevista con él, vayan a checarla, y pues bueno, más que nada agradecerle, a las cámaras, y fuera de cámaras, le agradezco por este ratito, porque, me quedé picado, eh, no, cuando gustes, sin ningún problema, me quedé, me quedé súper picado, así que gente, si a ustedes les gustaría, que fuéramos una exploración, que nos invitara personalmente, o que grabáramos un podcast con él, o que nos invitaran un podcast, para contar algunas historias. Ah, cuando gusten el estudio, es su casa. Créanme que, se van a sacar de onda, de que, como, en el caso de videos, he pasado sobre cosas paranormales, que, wow. Qué bien. Bueno gente, pues muchas gracias, nos vemos en un próximo video, redes sociales en pantalla, mis redes sociales en pantalla, así que muchas gracias chicos, excelente día. Cuídense. Cuídense. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.